¡Hola y hola! ¿Cómo están mis lindas gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. En esta ocasión, por temas de tiempo, les dejaré algunos de los mejores combatitos del stream de anoche. No un episodio arranqueado como tal, eso lo tendríamos ya el día de mañana, pero estoy seguro que igualmente van a disfrutar algunos de estos combates. Entonces, el otro día hice también un community post aquí en YouTube preguntando qué restricted Pokémon les gustaría ver y ver el tal cual que ganó dicha encuesta. Entonces, muy pronto estaremos trayéndose pequeño acá. Quiero mantener ese balance entre episodios arranqueados y seguir creando equipos con diferentes Pokémon para ustedes. Tal vez que tengan una mejor idea de cómo acercarse a la creación de equipos en esta nueva serie. Que todavía está empezando, o sea, vamos a que el formato tenemos, sí, pero la serie como tal acaba de empezar recién al día de ayer. Entonces, hay que darle con calma, pero de todas maneras quiero seguirles trayéndose el contenido para ustedes. Ahora sí, pues antes de irnos a los combatitos, vamos a la pregunta del día, que es ¿con qué versión se iniciaron el VGC? Por mi lado, esa pregunta es un poquito extraña, porque técnicamente me inicié entre HeartGold y SoulSilver, al igual que Platinum. Entonces, yo diría que más es un HeartGold, porque de todas maneras los torneitos en ese entonces se jugaban en esas versiones HeartGold y SoulSilver. Entonces, yo creo que estaríamos dejándolo en que me inicié en HeartGold, por allá del 2010. Sin embargo, la versión en la que ya como que estaba un poquito más consistente y ha entrado dentro del formato fue en Black, desde Black and White. Y ustedes, ¿qué tal? Háganmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Entonces, por mi lado, pues eso creo que sería todo, chicos. Nos despedimos y ahí les dejo los combatitos del día. Entonces, espero que sea el agrado de ustedes. Nos vemos. Cuídense, se los quiere. Y claro, no subimos nada. O sea, sale que fue a él, pero no estamos ni subiendo ni bajando, entonces es como que lo mismo que nada, la verdad. Bueno, se desconecta uno, se le sale al Battle Stadium. ¡Oli, oli, ¿cómo estás? ¡Ay, ¿qué tal? El güey que usa todo Shiny. O sea, no se vive desde Pokémon. Sí, mínimo que ya a estas alturas se sale el Pokémon. ¡Uh-oh! Bueno, eso sí me da ansiedad, chicos. Tenemos un nivel Talchoo enfrente. ¿Qué hacemos? Yo creo que aquí ya nos funaron. Oaxlack ganará el Mundial, me parece. Ok, creo que sí, creo que aquí ya nos funaron, chicos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo le entramos a Confi, Confi y Belchoo? Tondrus sí se le puede parar al Molt y Beltal, al menos. Así que está eso. Somos inmunes a casi todo el equipo de él con Tondrus. Tondrus es muy bueno aquí. Es muy, muy bueno. Incigato de confianza atrás. Puede ser. Puede ser. Y Beltal sí la hace muy bien. Sí la hace muy bien aquí. Su Sassian, perdón. Y Sassian la hace muy bien contra este equipo, siempre y cuando el perrito, el otro perrito caiga. Garchomp, como que sí, como que no, Fini podría ser interesante también. Un control interesante podría estar siendo Fini en el late, de hecho. Pero el tema es que me quedo sin una opción activa contra el Arachnid si es que llegamos a estar en el 1v1 a la larga. Y eso sería un poco raro. Pero creo que Fini es lo apropiado aquí. Bueno, a ver qué sale. Hola, Mister, ¿cómo va todo? ¿Todo bien por acá, Iván? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿No se están contando las victorias? Parece que no. Como que estamos en ese loop en el que no pasa absolutamente nada. Y es tan extraño. Manager Stream intentando llegar a Macerran desde el más bajo preferido llegar a Macerran en enero. Vale, está bien. Ahora, Macer, después de tiempo volviendo a ver tu stream, ¿cómo estás, Félix? ¿Qué tal? ¿De dónde me saludas? Y tenemos a Evil 2 de Elite. ¿Ya? Es impresionante que Oaxlab te hablara y te pidiera patrocinio. ¿Qué le digas, Macer? Eso sí sería bastante mixed feelings, la verdad. Creo que si me ayudan con los Pokés, supongo que estaría bien. Hey, yo también uso el laboratorio del Profe Oak. Agiliza las pruebas de tema. Macer, ¿habrá team de Lord Park 4 Caballito Fantasma? Ya lo hay, de hecho. Creo que se sueltó un equipo de caballo en el canal. ¿O no? ¿No lo he hecho? ¿Sí? ¿No? No recuerdo la verdad. Ahí, díganme, chat, si es que ya lo hice o no. Ya, aquí como que hay una jugada. Eso es Erzim a Libertal. Pero, 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 con el Switch. Alsacian directamente. De tal manera que ganamos el boost. Si el Ibertal se da por el Erzim hacia el Incigato, ganamos, conservamos el boost y luego lo junamos de Vigemote Light. Y todos felices. ¿Verdad? Bueno, esperemos que eso funcione. Recordatorio amigable. Friendly Reminder. Que Ibertal ahora aprende Heat Wave. Bueno, no, de hecho siempre lo he aprendido, pero nunca se lo utilizaba porque era muy innecesario. Pero ahora sí es necesario y bastante bueno Heat Wave porque, bueno, existen los Dynamax y a Libertal Gigante le gusta tirarle Maxflor a Asacian. Así que tengan presente eso cuando tengan un perrito frente a un nivel del perrito. El perrito no está seguro. Veamos que dicen por acá. Ya, Miser, ¿usted crío o consigue sus Pokés? Los crío. Los crío. Algunos, incluso los legendarios, los tengo de formatos anteriores. Bueno, de generaciones anteriores. Y eso, Jalita, ha facilitado la vida de millón. Porque yo hasta la fecha he tocado los Dense, los legendarios en este juego. Ya, entonces Fake Out está bien. Eso nos sirve bastante, de hecho. Air Swing por acá, todo bien. Miser, ¿juega algo de móvil como Call of Duty móvil o eso? No, la verdad es que no. Solía jugar Pokémon Shuffle móvil y Pokémon GO. Si eso sirve. Soltarse Caballo Hielo, creo. Calyrex, Caballo Hielo. Ah, ok. Falta entonces el fantasma. Hay que darle su revisión. Ya. Ahora, aquí hay como que dos posibles jugadas que este ybel tal podría tomar. La una haciendo que se la viene directamente el Max Filler al Sassian. Y la otra en la que simplemente se proteja y el Chu le tira el Nossal o intenta tirar el Nossal al Sassian. Y eso pues me deja la duda de qué hacer. Yo creo que le voy a aventar el Air Swing nomás al Chu. Solamente proteger al Sassian en este turno. Para quemar algún posible Protect de él. Porque yo creo, creo que él se va a votar al Nossal. Podría, de verdad aquí el combate se termina si le tiro Behemoth Blade al Sassian. Pero quiero quemar el Protect del Chu. Bueno, el Protect de al Nossal. En lo que solamente hago Air Swing otra vez. Rompo las Sassian del Chu. Y los dejo listos. Vamos a ver si eso sucede. Ya, así va Max Filler. Entonces probablemente se fue o al Electro Web o al Nossal. Mr. Peef, sufrí una semana porque mi 3DS en un juego pero llamé a Nintendo y pude poner toda la información en otro 3DS. No me preocupé de mi Pokémon, pero todo bien que murió mi consola. Chale, qué mal que haya muerto la consola. Pero al menos sí tienes el jueguito. Sí tienes todos tus monitos ahí. Entonces, por lo menos está eso. Fue una tragedia, pero pudo ser mucho peor. Así que ahí vamos. Ya, entonces ahora sí solamente vamos a echarle el... No, de hecho no vale la pena tirarle el Knuckle aquí. ¿O sí? Vale la pena echarle el Knuckle. Yo creo que no. Vamos al Air String. Aunque podría entrar al perrito. No, al perrito lo fundamos de un Air String no más. Y pues saca su Behemoth Blade y despejamos al Abelbel. Mister, ¿cuál es su legendario favorito? Este señor que está aquí. Este señor que está aquí. Él es mi legendario favorito. Y bueno, Funado y Belta el Gigante. A Mimir. Recordatorio de que Play Rough no es necesario. Este... ¿Pero cuándo un Chill detens con nosotros? Habrá que ver cuando haya el tiempito. Si quiero los Chills. A Mister Penguin le creo, pero a Wolfie no le creo que consiga su Moltres de Furious de Vivir. ¡Ja, ja, ja, ja! Grande, Wolfie. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Por algún motivo me dio ganas de hacer un team con Rayquaza. Mister Pig creo que está un poquito infravalorado. ¿Qué pocas tendrías como compañeros del dragón? Lo primero que se me viene a la mente es Comfy. Se me viene a la mente lo primerito es Comfy. Y de ahí, la verdad, no sabría qué más comentarte. A lo mejor un juego de rey gigas o algo. Porque es bien complicado trabajar con un Rayquaza chiquito. Rayquaza me es súper fácil de trabajar, pero con un Rayquaza chiquito sí hay problemas. No sé si solo yo, pero a veces se detiene el video. Por acá está corriendo bien. No he tenido frame drops acá, hasta donde viene el programita. Oh no, o sea, Arcanine, ¿dónde te sentaste? Bueno, vamos a funar al dogo. ¿Dónde te sentaste Arcanine? Rayquaza, creo que viene bien en esta series. Aguanto como campeón un match star para la más 2 del especial de Shurnias. Sí he echado su ojito a Rayquaza, pero aún no me termina de convencer. Sí lo he estado pensando. Nada más no me termina todavía. Sí podría estar teniendo su nicho allí. Cambia Payroll. El stream corre bien. La ladder por otro lado. La ladder, la ladder. ¿Saben que el día de hoy estuve leyendo justamente una noticia que los servers de Nintendo aparentemente corren en Windows 98? Eso tiene bastante sentido. Tiene mucho sentido. Bueno, tenga su wild church a mi mirada, Connie. Lo siento, Spooder. Te quiero demasiado, arañita, pero no estás en mi equipo. Lo siento. Yo quité Tapu Fini y metí a Lapras. Funciona muy bien. También quité a Garchomp y metí a Lando. Pero me fijé que tenía muchos de ahíles a hielo, roca, volores. Luego quité a Lando y metí a Amazon. Y ahora me atorné. Ya no supe qué cambiara. Conserva a Garchomp. De verdad, te lo digo. Conserva a Garchomp. Yo también pensaba en cambiar a Fini por Lapras en este equipo. Y siento que sí sería un buen ajuste. Sí sería un buen ajuste. Pero conserva a Garchomp. Garchomp te da juegos en este equipo. Landorus te los pierde. En este aquí al menos. Así como está. Y ya están en proceso de cambios los servers. Por eso deben andar tan mal. Ya que hay mis clases. ¿Qué ha pasado? Pues hasta ahora nos hemos estado viendo de internet. De servers potato de Nintendo. Acá me dice, sentó en frente de un pastel. Yo leí algo similar que hasta ahora que hubiese un servidor es tras 18 años. Así es. Miren eso. Ni siquiera puede terminar de procesar el combate que acaba de terminar. Si a Nintendo les come un hamster en una rueda. Tienen que cambiar el hamster a cada rato. Por eso se te desconecta. Puede ser, puede ser. Windows 98. Prende su PC con XP. El mismísimo y grande XP. Hola, vice penguin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Paul, ¿de dónde me saludas? Los servers no soportan series 8. Es demasiada intensidad. Así es. Es demasiado. Bueno, al fin nos subimos. Bueno, voy a salir Juanchi. Suerte en lo que quede el stream. Gracias, Rul, por pasar por aquí. Suerte en la salida. Para, para, pam, pam, pam. Netlife be like. Ok. Por acá tenemos un... Bueno, esto no es Tornogre. Ni tampoco es Ogre... Kai Ogrechu. Se asemeja bastante a lo que estamos llevando, de hecho. Sí, ¿no? Chomp. Moldres. Electric type de turno. Un steel type grosero. Algo que da velocidad. Y bueno, una ballena. Ya veo que se acerca de llegar. Dice... ¿Qué consejos para un equipo con Modsdale, please? En esta serie 8 está medio difícil, la verdad. Porque... Kyogre y Binudon le dan bastante problemas. No sabría qué recomendarte. Pero si es como para algo de serie 7, entonces... Algo como Porygon, Finny, Cartana y Incy son excelentísimos compañeros de Modsdale. Por ahí agregaría un Zapdos. Pero así como para serie 8, sí está medio difícilito ahorita. A ver... ¿Cómo le entramos a esos chicos? Sería otra vez Tonduincy, Finny atrás y Chompcito. Yo creo que la hacen. No, pero... Zacian también se ve bien. Llegamos Tonduincy. Tonduincy, Finny, Zacian. Moltres también se ve súper bien aquí. Si es que despejamos en ese coco, de hecho. Ok, vamos a ver cómo desarrollamos el juego así. Tengo fe. Hola, ya vine. ¿Cómo estás? Al, ¿qué tal? Vigimos Blade destruyendo los servidores en Nintendo. Los punaron, sí. ¿Cuál crees que sea el mejor Restricted y por qué Zacian? Hay buenos Restricted en este tier list. De hecho, tengo que actualizar el tier list que había hecho en el canal. Pero como post, eso lo llevo diciendo desde el fin de semana pasado. Pero no hice nada en el fin de semana. Pero, este... ¿Cómo es? El tier list lo tengo que actualizar. Porque tengo nuevas apreciaciones sobre los Restricted hasta ahora. En lo que van desarrollando ya con... ¿Qué será? ¿600 combates en esa series? Que no lo hagan así tampoco. Es demasiado apresurado tener tantos combates de buenas a primeras. Pero... Sí, son bastante buenas muchas cosas que hay. Y otros como que parecen de un mal de no tener ese Restricted duo que los acompañe. Y se siente un poco raro. Pero... Dialgak, Kyugur y los dos caballitos como que están bien arriba. Al menos es como los he sentido hasta ahora. De ahí pues, probablemente Groudon, Solgaleo, Shurnians. El mismo Zacian que a veces como que está que quiere subir y baja también. Es un excelente Poké, pero a veces sí necesita ser Restricted partner de turno. Ah, y si hubiese abierto Zacian ese Coco hasta que llegaba. Bueno, podríamos aventarnosle directamente el Wild Charge. ¿Lo vale? No, atrás podría haber Garchomp. Entonces, un Ercing de turno. Switch nomás hacia acá de Parting Shot. Ahora, si este Coco decide hacer algo como Electrowhip. Y el Kyber se hace gigante y pega Spout. Entonces hasta ahí llegó Tondros. Y eso sí sería muy malo. ¿Y si has visto Colossal en Shurn en la ladder? ¿O es que siempre la ballena lo une y es muy común? Sí he visto. Sí he visto Colossal en Shurn. Y de hecho, Garchomp es una de las razones por las que ese animal. O sea, ese animalito es una de las razones por las que Garchomp está aquí. Dice, desde Quito, Ecuador. También tratando de salir de PSC 8 Bro. Qué gusto, qué gusto ver que haya más personas consumiendo el contenido desde aquí mismo. Nuestro lindo país. Ok, Reflect Coco. Vamos. ¿Cómo estás sintiendo, PSC 8, mi estimado? Ya muy bien, de hecho. Ya, como hacía hace un rato, llevo más de 600 combates en esa serie. Pero aquí en consola, creo que vamos para los 20. Entonces ahí estamos. Mister, necesito bendición. Me falta un combate para llegar a Master y me tocó Tornogre. Bendecido, Goosey. Mucha suerte. Yalga se ríe de Phoenix. Jager con salpicar y a mi mira aún pegando neutros caballitos. Pues como verlos a ansiedad. Era un caballo con conejo y el otro. Hola, ejército. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bebé? Vamos a asociar. Mister, necesito tu bendición. Mañana tengo examen y el juez una expo. Bendecido, Joel. Bendecido, amigo. ¿Cómo estás? Suerte con esa expo. ¿Qué opinas de Kingdra Graudon? No siento que puedan coexistir en el mismo mundo. Tonduruz Binudon, por otro lado, si es un concepto a cual quiero trabajar. Esos sí me llaman bastante la atención. A ver. ¿Unamos al Coco o nos unamos al Coco? Porque el Tiger no creo que se quede este turno aquí. Yo creo que apunamos al Coco. Su Ercine y Behemoth Blade. ¿Tiene Intimidate atrás? No, no tiene Intimidate. Vamos a apunar al Coco. Saca un Reflect activo, entonces por eso nomás haría el Focus. Porque de lo contrario no creo que se lo lleve. Y el slot del Kyber se podría tranquilamente hacer Garchomp en este momento. Creo que me voy a arrepentir de eso. Vamos al Ercine acá. Y vamos al Behemoth Blade, no más al Coco. Pero creo que no llegamos. Con el Reflect que tiene encima creo que no llegamos. Oh, de hecho lo retira. Y Metagross, ok. Bueno, tampoco es malo. Oli Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miser? ¿Cómo estás? ¿Qué hice en la tentación de Stassian? Nada, ese ya es el equipo que habíamos armado en el canal el otro día, Carlos. Aquí dándole su test run. Hasta ahora, como dije en el canal mismo, es el mejor equipo que siento armado hasta lo que va a esta Serie 8. Entonces, aquí estamos con el perrito. Natalie Murillo, Oli, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Kindred? ¿Kyber, Kindred y Kyber? Pero por otro lado, sí. Oh, wow, eso no le hizo absolutamente nada en esa ballena. Mister, ¿no consideras que el cambio de Serie 6, Serie 7 y Serie 8 ha sido muy agresivo por los jugadores nuevos? Sí lo he dicho. De hecho, sí me he pronunciado al respecto y no es algo de lo que estoy exactamente de acuerdo. Me parece que es un cambio bastante rápido para Civis, donde muchos jugadores apenas se están uniendo. Y muchos no conocen los pokés. Entonces, definitivamente, creo que lo están manejando un poquito mal en ese aspecto. Mister no considera... Dicen, acabo de topar un Sharnia's Weakness Policy y un Hitmontop Bullet Punch. Ya no sé qué hacer con mi vida. De hecho, el otro día me salió eso en Showdown. Sharnia's Weakness Policy y Bullet Punch Hitmontop. Sí me ha salido. Sí me ha salido. Como digo, ahorita todo el mundo anda haciendo un poquito de todo, así que no se sientan mal por los memes. Grandes memes que les toquen. Tranquilos nomás, chicos. Sean fuertes. Manténganse fuertes. De verdad quiero hacer Source Dance en este momento. Porque ese Kyber podría estar buscando al Max, ¿verdad? Solamente salir el último turno de Max de este Tondrus. Pero sí, de verdad, de verdad, me tenta mucho hacer Source Dance. ¿Qué dicen, chicos? ¿Le hacemos o no le hacemos? ¿Le tememos o no le tememos al éxito? ¿Qué dicen ustedes? Tienen un par de segundos para comentar porque tenemos 10 segundos de delay siempre aquí. Gracias, Facebook. Entonces, ¿le tememos o no le tememos al éxito? ¿Qué dicen ustedes? Es que no sale bien, entonces Alice ya no salió bien. Ahí lo funaron al perro. Alice en ese meme calamardo nomás. Y aquí funaron al perro. Vamos, vamos, que le pegue el Geyser al Tondrus. Ay, no, le pego el Geyser al perro. Rip. Y funado el perro. Oh, se lo pegó al Tondrus. Vamos, sí se hace, sí se hace. Qué grande, en serio. Amo a Tondrus o Solvest. ¿Vieron eso? Estamos en lluvia. Bueno, no estábamos en lluvia, pero ¿vieron eso? Ya, eso no llega. Master, Clubs, combatro, Sacred Sword en el dobo. Sacred Sword. Mil veces en Sacred Sword. Miren esta maravilla, chicos. Tenemos un perro a más tres. Qué grande. Qué grande. La cosa es que él mismo se quitó la lluvia, eso es cierto. Aunque les comento que el día de hoy tuve un Kyogre. Que al Tondrus no llegó tampoco. Le echó su Geyser y llegó a quitarle un 40% o algo por ahí, creo yo, nada más. Entonces, ya es el último turno en Dynamax. Esa cosita. Estamos, creo que a más dos con velocidad con el perro. No, estamos a más uno. Ok. Estabas pensando en el Wimsy que podría estar atrás. Pero igualmente ya con el más uno pasamos a... Creo que a todo su equipo. Sí, ya con el más uno pasamos a todo el equipo con la excepción del Coco. En Teldwind. Entonces, con ese más uno ya estamos. Aquí solamente hay que jugar despacio. Protect Wild Church ya está. Dice Míster, ¿por qué no tiene Playoff Insassion? No es necesario. De hecho, ya lo dije hace un rato. La cobertura de Playoff Insassion no es nada necesaria. Muchas veces se siente como un desperdicio. Se no nos vio a pasar todo su bien en cinco segundos. Pero el poder del amor y la amistad... Y él... Eso ya es fuerte. Ya se fue al Brick Break en Tondolos. Ok. Quiso ir a la Segura, supongo. Bueno, si usted hace yoga... ¿Qué tipo de meditación hace? Simplemente hago la meditación tradicional. Solo pura meditación tradicional. Los ejercicios a respiración y demás. Nada más. ¿Míster es el tipo que estás usando? ¿Tiene Rental? Por supuesto que sí, chicos. Todos los que están interesados en el Pace o el Rental... Pongan los comandos que ya están en el chat. Los que hayan estado aquí en los streams saben qué comandos son. Así que ahí hay un... Ayúdanos a los chicos con los comandos Pace y Rental. Y pues sí, también está en los videos de YouTube. En los canales de YouTube también están. Búsquenme con MrPengu193 en YouTube, chicos. Si es que no me siguen. Ta-ta-ta-tan... Ta-ta-tan-tan... Míster, Daniel Kyber. Esa es. Qué grande, Guzzi. Qué grande. A ver, ¿cuántos turnos le quedan a este animalito? Lo otro. Vamos a echarle el Faker nomás para que no moleste. Está la vallita. Creo que ya se protegió el turno anterior. Entonces, Sacred Sword no vale la pena. Beemoth Blade se lo lleva de sobra al Kyber. Así que, lléguenle. Ya, no importa. Aquí cambia y quenta. Coco, Whimsy. Coco, no. Bueno, Funado, Coco. Voy a empezar a hacer migración, así que me quede algo de salud mental, después vuelves a hacer. Está bien, está bien. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pararam. Bueno, Funado. Y... Venga, pues, Coco. ¿Eres Ash? No, no eres Ash. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Tata, 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 tata. Tengo un tutorial de cómo meditar. Ok. Yo voy a ver si Sam con Crunch en lugar de Sorzance sirve a veces. Es muy situacional. Prueba Sorzance, prueba Sorzance. De verdad te lo recomiendo. Prueba Sorzance. Castiga mucho mejor las jugadas pasivas al rival. Aquí mismo el Sorzance, la jugada que le hicimos al rival de Sorzance aquí, nos ha adelantado bastante la posición de juego. Y a Saga con Reflect, sí. Saga con Reflect. Sassion está mamadísimo. ¿Puedo mandar mensajes por ti? Pero claro que sí, Joel. Nadie tiene que preguntar eso. Ah, no, no más. A ver. Aquí me damos a Fini. Le ha puesto uno más de turo, ¿no? A ver. El Mergross creo que se protegió el turo anterior, ¿no? Sí, se protegió. Será que mandó solamente Clickbait al Garchomp. El Kyber todavía está atrás. Vamos a jugarla despacio nomás. Vamos a jugarla despacio, ¿qué quiere hacer? ¿Eres Joey, mister? No, no entendí la pregunta ahí, Carlos. No entiendo el Coco Pantallas antes que Reyelechi, la verdad. El terreno. Todo está ahí es por el terreno, porque ese equipo tiene problemas con Among Us. Hola, saludos de Colombia. ¿Qué recomiendas para armar un equipo? Y si a ustedes ha hablado de nuevo, ¿cómo vale? Es una buena forma de comenzar con el competitivo. Sigue creadores de contenido que tú sientas que de repente como que van por el juego que tú estás buscando. O sea, trata de ver cómo desarrollan otros. De momento y de buenas a primeras nunca, pero nunca armes un equipo propio tuyo. Eso termina muy mal cuando apenas estás iniciando. Es una de las recomendaciones más grandes que te puedo dar. Toma un equipo prestado de alguien o alguna cosilla por el estilo. Juegalo. Trata de acostumbrarte al mismo. Y mira qué tal. Según va progresando la serie, según va progresando el meta y demás. Entonces, bueno, pues ahí ya le comienzas a dar como que más rodaje al equipo y todo. De repente si ya has entendido mejor cómo funcionan las cosas, entonces ahí ya atrévete ahora sí a jugar un equipo propio. Pero de buenas a primeras, lo más recomendable es condensar con algo testeado. Porque si no tienes un conocimiento previo al meta, das un conocimiento previo al juego, a cómo funcione. Pobrecito Kyber flotó. Entonces, armar algo de buenas a primeras así solito probablemente va a ser mucho más perjudicial que beneficioso. Yo sé y lo entiendo porque es fantástico jugar con tus propios monitos, con tus propios equipos y demás. Pero de verdad te haces más daño de lo que en realidad ganas si lo haces de esa forma. De buenas a primeras no lo vale. Esa es una recomendación muy grande que te puedo dar. A ver, se subruceó el ataque ese Meragross. Hmm. Vamos al Moody Water. Y vi Mod Blade al Garchomp. Pero en serio creo que debería ir atrás el Meragross. Debería ir atrás el Meragross. Yo no creo que si el Fini no falla el Moody Water al menos lo dejamos en rango de otro Moody Water. Y creo que ahí podríamos sacar el juego. Ya se protegió, no importa. Entonces dijimos Blade Funnel Garchomp. De todas maneras, ahí pues Jason, no sé si me sigas en YouTube. Hago justamente bastantes videos de guías y demás. Y bueno, todos estos combates de rankeado que indirectamente funcionan mismo. Para tratar de estar como que en esa misma línea de pensamiento de alguien que está en la competencia profesional. Entonces sirven como una buena guía para acelerar un poquito ese proceso de aprendizaje. Tipo, si ves a alguien hacerlo, cómo está haciendo las cosas. De repente como que te da una mejor idea, un mejor entendimiento de cómo hacer. Y bueno, al menos aquí todos los chicos pueden decir mismo que los streams son bastante detallistas. En ese sentido, o sea, como que todo siempre es inclinado al aprendizaje. Obviamente hay risas, memes y demás. Pero siempre hay un buen análisis de los juegos. Entonces, estás en buenas manos aquí. Entonces me escribió mi viejo Penguin Gracias y al amigo que preguntó. No vean equipos de juega de la mala forma. Sí, casi todos sus combates son amistosos. ¿Qué cosa? No entendía yo la pregunta, Manuel. ¿Qué dicen por acá? Yogi, los que hacen yoga, meditan y comer granola. ¡Ah! De hecho, no. No hago yoga. Debería. Probablemente si hiciera yoga quedaría bastante bien. Sí, medito. Medito. Bastante, de hecho. Y bueno, pues. En lo que respecta a comer granola es algo que quisiera empezar a hacer pronto ahora. Sassian, bella, best girl. Sí o sí. Mister, ¿qué opina de Clubs como el lugar de Sacred Sword en Sassian? Sassian, Sacred Sword me agrada mucho más. Lo siento más consistente porque te permite golpear a las cositas que están busteadas en defense. Entonces lo siento mucho mejor por ese lado. A diferencia de Close Combat que toma knockouts muy similares a los que Sacred Sword hace. Te dropea defensas, lamentablemente. Y si te quedas enfrente contra un Meragross que está busteado en defensa física, o un Sol Galio, un Dusk May Necrozma, no vas a tener ese mismo impacto a diferencia del Sacred Sword. Entonces, por eso, mil veces Sacred Sword. Eso también aplica para Dialga, ¿eh? Es horrible quedarse con un Sassian que está busteadito y todo en más uno y demás. Pero te quedas con el Close Combat frente a un Dialga que está ponte a más traje de defensa física. A Sacred Sword no le importa eso. Y de paso, pues, si lo llevas Sacred Sword, puedes jugarlo tranquilamente a Sorsens. Y estás tranquilito. No sientes esa carencia. No sientes esa carencia.